Gracias por estar aquí. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Pues gracias doctor por la invitación. Estaba programada a la una, pero maestro, doctor, bienvenido, puede sentarse si le interesa. Ay. Pero pues estaba ocupado el auditorio y tienen clase a las 2.30, entonces pues no sé realmente qué sepan de cine. Aquí específicamente les voy a hablar sobre cine científico, que es lo que les puede interesar. El cine, como es una de las bellas artes, pues tiene su propio lenguaje, sus técnicas, sus herramientas y por lo tanto también sus requerimientos. Pero hay un tipo de cine especial que es el cine científico, que es el que hacen los científicos, pero con ayuda de comunicólogos y de cineastas. Es una herramienta de difusión de las artes, de todas las investigaciones de ciencia en la actualidad. Ya estamos a finales de la segunda década del siglo XXI y las herramientas de divulgación de la ciencia pues ya cambiaron. Ya no son las tradicionales y ya no se pueden quedar con las mesas redondas como siempre, con las publicaciones en revistas o por internet. Ahorita ya lo que están haciendo pues es cine científico a partir de los años 70 y en la actualidad tienen la opción de participar en festivales internacionales de cine científico específicamente. Y con eso pues atraen recursos para sus propias investigaciones. Las investigaciones de ciencia pues requieren tiempo, requieren laboratorios y requieren equipo muy costoso que pues se necesitan patrocinadores. Otra cosa es que los seres humanos no somos eternos y las investigaciones las aporta un grupo de investigadores, pero pues todos nos enfermamos y nos morimos, así que en ciertos momentos tienen que llegar otros, que son ustedes, los estudiantes. Y para eso sirve este tipo de divulgación, porque la gente así fuera de la escuela se enteran de lo que están haciendo, de qué investigan, qué hacen y sobre todo los resultados a los que llegan. Bueno, pues ¿qué es el cine científico? ¿Cuándo empieza? ¿Qué características tiene? Es lo que vamos a ver ahorita. No les voy a decir la historia del cine en general, que como los aparatos que inventaron y todo con los Lumière y que es una versión totalmente ficticia, o sea, hacen obras de arte, es creación, nada más. Aquí es el cine científico, se basa en imágenes que se adquieren por medio de investigación en un laboratorio. Y bueno, el tipo de investigación pues varía, depende del interés del científico o del grupo de científicos que estén haciendo. Y puede ser en un laboratorio, puede ser al aire libre, pero son investigaciones. Entonces, tenemos a estos dos investigadores, que son Etienne Gilles Moray y Edouard Maybrach. Los dos hicieron un aparato que es la cronofotografía, que básicamente es un registro de movimiento, pero por medio de foto. Entonces, al separar la imagen con la congelando, bueno, si yo quiero grabar mi propio movimiento caminando de un extremo a otro del salón, pues en ese momento lo que hicieron fue poner una serie de cámaras con disparadores que se iban haciendo de manera consecutiva. Y esa es la imagen congelada y estas son las imágenes que obtuvieron. ¿Eso para qué sirvió? Pues estamos en el siglo XIX y sirvió para saber exactamente cómo es el movimiento de cualquier elemento. Puede ser animales, pueden ser humanos. Estas son fotografías originales de aquella época, de ellos. Y a partir de ahí, pues se adquirió lo que es la fotografía científica, que es un registro de imagen de una investigación que se hace. Si les interesa entrar, siéntense. Sí. 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 Pues vamos a esperar a que se sientan. Sí. 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 Pues el primer aparato ya inventado para hacer un registro de cronofotografías es el revólver astronómico. Así le pusieron. Y es este que manejaba dos discos, uno con aberturas y el otro liso. Y así cuando pasaba la imagen, pues disparaba como un revólver, pero es para captar la imagen. Más o menos como las imágenes que vieron anteriormente. Y después se desarrolló el fusil fotográfico con Etienne Jules Marey, que es el que vimos anteriormente. Y ese es un aparato mucho más chico, más fácilmente transportable. Y así podían adquirir imágenes de mayor calidad en entornos más variados. Así es como la CIA. Esos son los discos originales. Y si se acuerdan o habrán visto, hay el dispositivo que luego se usa para niños, para ir cambiando como las diapositivas. Y funciona con este mismo proceso. Y todo eso, los aparatos, pues los hacen los científicos. Porque son los que perfeccionan el instrumento a partir del cual van a adquirir el elemento que les interesa. Esta es una serie de fotografías que hizo My Bride, Edward, que es lo más famoso de la época, porque a partir de ahí se vio cómo era el movimiento de un caballo al correr. Y fue la primera vez que se retrató y se vio y se demostró que había un momento del galope que las cuatro patas estaban en el aire. Muchas gracias. Eso estaba pasando en Europa. En Estados Unidos está Thomas Alva Edison y William Dickson, que ellos ya habían inventado el fonógrafo y trabajaban también el cine, pero de ciencia ficción, o sea, inventado. La ciencia ficción, pues, aparece, es uno de los primeros géneros que aparece junto con la creación del cine. Y acá lo que intentan hacer es, tienen ya la imagen científica, pero sin sonido. Y quisieron incluir también sonido, hacer un material, cómo se podía registrar un material de audio y video a la vez. Y pues hicieron el cronógrafo, ¿qué es esto? Un disco, funciona igual, así, un disco con una especie de fonógrafo para hacer los registros. Bueno, pues ahora ya tenemos el cine científico. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Está bien? Entonces podemos ver unos videos, a ver si se oye, a ver si funciona el sonido. Les voy a poner unos, los videos originales de aquellos registros duran un minuto o dos minutos. El cine científico es muy breve, dura de tres a diez minutos. Unos documentales ya de una hora ya son extensísimos. Entonces pongan atención porque se acaba en cuanto ponen atención. Ese es uno. Y es el registro que hicieron así de la imagen. Pues si se ve, si se fijan, pues tiene muchas deficiencias técnicas, pero gracias a eso, pues lo fueron perfeccionando. Ahí está la de las aves. Y es gracias a ese obturador que tienen los orificios y cuando va pasando, pues se captura el movimiento. Y ese es el del caballo. ¿Qué se logró con esa serie de fotos? Bueno, pues esos son los primeros materiales de video que hay del cine científico, y no se considera todavía cine científico, es un material audiovisual. Y vamos a ver ahora ya qué es el cine científico. Y básicamente el cine científico, pues tiene sus orígenes también en el laboratorio. Es un registro de video con un procedimiento de investigación que se hace por un investigador o un grupo de investigadores. Y tiene la finalidad de dar a conocer el proceso y los resultados de esa investigación. Esa finalidad de darlos a conocer, pues tiene diferentes objetivos. Uno es la, bueno, la siguiente diapositiva. La investigación, que es un proceso nada más el técnico y no se divulga. Es para registro del laboratorio y para hacer pruebas y después más pruebas. El segundo, que es de enseñanza, que es el que ocupan aquí con ustedes, es para un público especialista que usa términos y que le interesa ejemplificar algo que se está dando a conocer o que se está estudiando en la clase. Y el último es el cine de divulgación. Ese es el que se maneja actualmente porque, pues a partir de ahí es cuando se crea un vínculo con la sociedad y se demuestra lo que se está haciendo en un laboratorio, pero el lenguaje se adapta a un público no especializado. Y gracias a eso, pues el público no especializado podemos saber lo que están haciendo los científicos. Y los millonarios que no tienen en qué ocupar su dinero, pues patrocinan los laboratorios. Y los niños genios que no saben ni qué estudiar, pues se meten a esas escuelas. Bueno, el problema con ya decirlo, cine científico es que el cine tiene sus requerimientos técnicos. Entonces, los científicos, como son científicos, pues no se les da mucho la comunicación, no a todos. Entonces, requieren a veces de alguien que haga un guión, de alguien que les ayude con la música, con la coordinación, para que ya tenga formato de cine. Pero el problema es que luego esos otros colaboradores, pues quieren adueñarse del proyecto y entonces ya no es un cine científico, sino de ciencia ficción. Ya falsean la información y también el resultado. Entonces, pues está ese pleito perpetuo de cine científico, cine de ciencia ficción. ¿Cuándo es uno y cuándo empieza el otro? El cine científico se caracteriza específicamente porque tiene que mostrar un proceso de investigación en un proyecto y los resultados. Y si no, entonces ya es ciencia ficción. Bueno, pues, como ya les dije, tiene sus orígenes en la fotografía, que es la fotografía científica. Eso fue entre los años 50 y 60. Eran las fotografías recopiladas, como ya lo vieron. Luego se añadían, se hacía el trabajo de laboratorio para hacerlo en movimiento. Y son los videos que acabamos de ver. Entre los 80 y los 90 ya se añade imagen. Y surgen todos estos nuevos dispositivos de software, a partir de los cuales podemos hacer edición de video y también, pues, de imagen. Para mejorar la calidad, sobre todo visual. Para tener materiales audiovisuales de mayor calidad. Y, bueno, pues, ¿dónde podemos ver todo eso? ¿Y qué hay en la actualidad? Pues, viendo que son unos materiales verdaderamente interesantes y muy importantes para la sociedad, se crean los festivales de cine científico. Un festival, como todos los festivales de arte, se caracterizan por tener premios. Y los premios son de diferentes categorías. En el caso del cine científico, pues, hay categorías por tema, por duración y por características. Si es un documental o si es un material audiovisual. Los materiales audiovisuales generalmente son breves. Van de 5 o incluso de 3 minutos a 8, más o menos, 10. Y los documentales, pues, van de 15 minutos a 20 o a 1 hora. Generalmente ya no se usan de 1 hora. O sea, lo común son de 30 minutos porque son muy cansados. Pero, pues, aún así hay diferentes categorizaciones. Bueno, hay muchos festivales en la actualidad. Hay muchos premios y son muy prestigiados a nivel internacional. En México también tenemos. Y participan, pues, depende de la categoría. Hay exclusivamente para menores de 35 años, como ustedes estudiantes. O los hay para ya investigadores o grupos de investigación muy especializada. Les voy a poner unos ejemplos. Pero, pues, primero les voy a hablar... ¿Ponemos ahí una o no? Esta asociación es la ASECIC, Asociación Española de Cine e Imagen Científico. Es una de las más antiguas. Surgen los 70s y son de los primeros investigadores que se atreven a hacer cine científico con sus materiales que están ellos recopilando en el laboratorio. Deciden hacerlo un material audiovisual. Y para eso tuvieron la ayuda de un cineasta que va a ser este... ¿Le regresas a la antigüedad? Es Guillermo Fernández Zúñiga, que en 1966, con la fundación de esta asociación, empieza a hacer material audiovisual. Posteriormente, hacen en el 2014 la Bienal Internacional de Cine Científico que se lleva a cabo en la ciudad de Ronda, en España. Es una ciudad pequeña, como tipo pueblo mágico de aquí de México. Pero, pues, es el festival más importante de Europa. Ahí participan todos los investigadores reconocidos y todo lo que quieran saber de cine científico está ahí. Pero, pues, como todas las obras de arte tienen derechos de autor, no se pueden estar viendo siempre. Necesitan hacerse socios o pedir el catálogo a la asociación. Entran a la página y ahí viene el catálogo y viene muchísima información. Bueno, pues, este es Guillermo Fernández Zúñiga, que es un cineasta y él hizo documentales sobre la guerra civil. El trabajo que hizo, pues, lo llevó a asociarse con esta Fundación Española para Cine e Imagen, donde se admite también las ciencias sociales. No es nada más para ciencias exactas. También incluyen investigaciones sobre ciencias sociales y, pues, debe de tener las mismas características que las investigaciones con ciencias, por ejemplo, física, química, que son las que ya dije, del laboratorio. En el caso de las ciencias sociales, pues, debe de incluir una investigación sobre un tema particular, pero concerniente a la sociedad y, pues, con un método científico igual. Bueno, pues, actualmente esta asociación tiene más de 100 miembros que se dedican a recopilar, sistematizar, editar y divulgar todos estos trabajos de investigación científica en el mundo. Podemos ver un video, a ver si funciona. Vamos a ver este, que es uno de los más antiguos, es de 1968 y fue hecho por Zúñiga. Y, pues, ustedes, fíjense a ver si cumple con las características de cine científico. Gracias. 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 Bueno, pues ese es un clásico del cine científico y ¿qué tal? ¿Les gustó? ¿Les pareció bien interesante? ¿Se les antojó estudiar eso? No mientan. Gracias. El cine científico generalmente a la gente lo vincula con educativo y por lo tanto aburrido. Entonces están así como los Simpsons, Bart y Lisa, así cambiándole y ven algo educativo. ¡Cámbiale, cámbiale! Porque pasa eso, que es, no podemos juzgar una obra de arte o cualquier obra en un contexto que no nos corresponde. Esto se hizo en 1968 y para entonces tenía lo más alto de tecnología para captar imagen, audio y movimiento. Y si son muy observadores, pues la música, el tono de voz del narrador, es un solo narrador, la secuencia de imágenes de la naturaleza y luego de cosas ya más de laboratorio, pues ¿está bien hecho técnicamente? ¿Sí o no? Sí. Y ¿está atractivo? ¿Les emociona? ¿Les apasiona? ¿Qué es de biología? No, porque es de biología. ¿Y ustedes qué estudian? Ciencia de verdad. Bueno. Pues eso se presentó en este festival de cine científico y ganó. Es de los mejores que ha habido, es un clásico. Y el director pues fue ese que ya vieron. Y en los créditos, si se fijaron, pues viene en todo lo que tiene que ver con ciencia. Así, el asesor científico, el no sé qué de ciencias. Bueno, pues actualmente tenemos ya muchas bienales y hay muchos lugares donde ver cine científico la semana que entra. Es la semana nacional de la ciencia. Y está el ciclo de cine científico todos los días, de 1 a 3 en el COSID. Pero ahorita vamos a ver los festivales. ¿De cuál tenemos video? Bueno, vamos a ver el que se hizo el año pasado. Fue el aniversario de la Bienal, de la ACSIC. Vamos a ver el que hicieron ya con el tipo de imágenes actuales. Vamos a ver el panco. Eh. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esas son las imágenes que se logran ahorita en la actualidad y tiene una evolución el cine científico desde el 68 hasta ahorita, en sobre todo calidad de imagen que se logra con los laboratorios actuales y con todos los aparatos nuevos. Vamos a ver ya los festivales que hay y que hay en México. Y para terminar con uno, ¿cuánto queda de tiempo? Gracias por ver el video. No todo, nomás vamos a ver una parte de física. Gracias. 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 gente que conocen, pues es muy enriquecedor y es importante para su formación. ¿Tienen alguna pregunta o algo que les interese saber? No hay duda, chicos. Bueno, espérate. Ese con un hijo oye, me voy a encargar dos cosas. Y me diga quién es Echofeno. Y el otro, baja del que se llama seis lecciones fáciles de física. Pero se los doy a un bien. Entonces, te voy a preguntar. En ese libro, fíjate cómo Echofeno habla de Echofeno. Casi dice que él quiere su gestión en el mejor. ¿Puedo preguntar? A ver, ¿habían levantado la mano aquí primero y luego? Sí. Tengo una pregunta y luego ¿Cómo haces para no calificar los documentales que hacen de que grande de todo de lo de que es así? Sí. ¿Es un cine científico o que es un cine científico también es una investigación de cine científico? No. El cine científico la primer característica y así si no la tiene no es. Es que debe mostrar el procedimiento y los resultados de una investigación. De un proyecto de investigación y pues es una investigación científica. Un proyecto de investigación de pie grande es como una motivación fantasiosa. Así voy a hacer mis documentales de My Little Pony y pues ya hago ahí mi video de muñequitos. Pues es un proyecto pero no es una investigación científica. ¿Pero cuando en los ¿cuál es tu investigación o qué hay que hacer en los investigadores y los resultados? No. Pues ahí sí son muy radicales y muy fáciles. Es decir, a ver, ¿cuáles son tus resultados? ¿Cuál es tu método científico? ¿Cuál fue todo el proceso? ¿Cuáles son los resultados? Si se demuestran o no y pues no se demuestra pues entonces no entra. No hay ninguno. O sea, hay algunos que sí se presentan como investigaciones científicas esas, por ejemplo, las de los marcianos, las de todo lo que tenga que ver con cosas extraterrestres, con cosas sobrenaturales, con cosas de paranormal. No entra. Tienen que ser ciencias exactas o ciencias sociales en menor medida. La mayoría son ciencias exactas. y nace con las ciencias exactas. Por ejemplo, han hecho documentales de la evolución de alguna cosa, así, por ejemplo, un grupo étnico o tribus de cualquier parte del mundo. Cosas que tengan que ver con, por ejemplo, antropología, sociología, historia, eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿En la historia de 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 la historia? No, esa no se considera el cine científico, eso se considera documental y es un género de cine, pero no es de cine científico. los géneros de cine empiezan desde, pues casi desde que nace el cine, empieza, de los más antiguos es el de ciencia ficción, el de terror, el de novela o el histórico, entran y el documental es básicamente con lo que se empieza a hacer el cine. las primeras grabaciones que hacen los Lumière son documentales, no tienen audio, o sea, es el cine mudo, pero son documentales, es gente saliendo de la fábrica, cómo llega el tren a una ciudad, cómo se viste la gente en otros países, etcétera, eso es, hay una clasificación del cine documental y una, pues es la biografía, otra es, bueno, así, ya son 12. Algo más, bueno, es que me dijeron que van a otra clase. Por ejemplo, en el sitio de ciencia ficción, ¿en qué medida se necesita el apoyo de los públicos para hacer el historiador? Pues, en la misma medida que se necesita un historiador, son ya grupos de colaboradores, para hacer ciencia ficción, pues necesitas a alguien que te asesore en la parte histórica, cómo representar una cosa como la ropa, desde todo el entorno a la escenografía, necesitas a alguien que haga de arquitectura para adecuar toda la escenografía, etcétera, un científico que más o menos diga cuáles aparatos podrían parecer reales y que otros de plano no, entonces son asesorías, nada más, pero no es un fundamento científico. En lo mismo que se hizo la novela, por ejemplo, con la pregunta de cuál fue primero, la ciencia o la novela, en el caso de Julio Verne o ese de Frankenstein, pues sí toman partes de la ciencia, pero no es un retrato de la ciencia, por ejemplo, una de las novelas más antiguas donde se habla de algo que podría ser holografía, es en la novela esa de La máquina del señor Moret, que es de un argentino, y pues es un aparato realmente que no se ha hecho, podría parecer, porque es cómo captar la imagen, o sea, en lugar de nada más video, es hacer un holograma y luego volverlo a pasar, pero cómo lo modificas, y los resultados, bueno, una de las consecuencias es que provoca una especie de cáncer, se muere la gente y también los animales, todo lo que tú captes con ese aparato, pues se muere en muy poco tiempo, y eso se hizo en 1938, entonces, pues ya está demostrado que muchas cosas de esas producen cáncer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, muchachas? Pues gracias por su atención y su invitación. Alegracemos a los que se han hecho. Gracias.